ahora vamos a pasar a la parte de la de hacer una práctica previa antes de la lámina así nos soltamos un poco y también porque os quiero enseñar dos formas de pintar tanto los tulipanes como las hojas que os van a permitir por un lado tener dos estilos diferentes uno más suelto uno más definido y a su vez también que se adapte un poco al nivel de dificultad que le queráis poner e incluso poder usar las dos técnicas para ver el resultado final cual os gusta más en el primer caso sería un estilo suelto de una sola capa en la que lo primero que hacemos es cubrir la flor al completo con agua limpia y vamos a trabajar la técnica húmedo sobre húmedo en el que vamos dando pequeños toques de color en algunas zonas donde creemos que puede marcar mejor el contorno que puede haber más sombra que puede separar áreas pero sin obsesionarnos o sea no es algo en realidad lo mejor de esta técnica es dejar un poco que el agua haga sus propios dibujos le podemos dar también pequeños toquecitos del color beige que al final lo vamos a estar mezclando en a lo largo de los tulipanes aunque sea uno rosa va a tener detalles beige aunque sea uno beige va a tener detalles rosa pero la idea es esa que fluya el agua sin saturar mantener zonas blancas puras del papel para que tenga luz para que no quede toda una mancha uniforme y entera y esta sería la primer forma de pintar el tulipán ahora vamos con la segunda forma de pintar la flor que también será húmedo sobre húmedo con la diferencia es que la primera capa tendrá algo de color y la otra diferencia es que vamos a aplicar una segunda e incluso si hiciera falta una tercera capa para definir los detalles entonces lo primero que hacemos es en lugar de cubrir toda la flor por completo trabajamos un pétalo con directamente con color algunas zonas intentamos preservarla y dejarla blanca y si no hemos trabajado con mucha agua podemos empezar con el siguiente pétalo no pasa nada tampoco porque las capas de agua se toquen o se superpongan porque tendremos una vez en seco tendremos tiempo para definir mejor los detalles podríamos decir que en esta primera capa lo que hacemos es insinuar las formas marcar un poco las sombras para en unas siguientes capas definir los detalles ahora vamos a pintar la hoja en la que vamos a utilizar la misma técnica que para la flor anterior en la que utilizaremos dos capas lo primero que hacemos es con una capa muy clarita de verde intercalando con solo agua limpia vamos a definir lo que sería la parte interior de la hoja sin estresarnos mucho simplemente pues definir un poco lo que es su forma y donde queremos que haga que haga reflejo la luz entonces para eso retiramos pigmento y dejamos el papel a la vista sin esperar que seque la capa podemos empezar a trabajar en la zona más oscura de la hoja porque como tal y como hicimos con la flor de momento lo que hacemos es marcar un poco la forma y más o menos donde queremos que estén las partes claras las oscuras los reflejos y las sombras por último vamos con la hoja que la vamos a pintar como la primera flor de estilo suelto solo va a llevar una capa y al igual que hicimos con la flor primero ponemos una capa de agua y le vamos añadiendo toquecitos de color de verde más claro de verde más intenso también podemos darle algunos toquecitos con el color ocre para para darle un poquito más más de vida y de naturalidad y Amén. Ahora vamos con los tallos. Vamos a trabajarlos igual que hemos hecho con cualquiera de los dos estilos, el que más nos guste o nos resulte más cómodo o más práctico. Si la capa de la flor aún está un poquito húmeda no pasa nada porque el verde invada un poquito siempre y cuando esté ligeramente húmeda y no se convierta una flor en una mancha rosa con una verde. De hecho que invada un poquito sí que le puede dar un toque incluso más natural. Amén. 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 capas de debajo están completamente secas porque si no, no vamos a conseguir el efecto de definición que estamos buscando. en acuarela podemos definir detalles de formas diferentes en este caso lo vamos a enfocar de una forma que lo que hacemos es degradarla no con bordes rígidos sino con bordes suaves a su vez vamos a intentar mantener el mismo criterio que utilizamos en la primera capa es decir si en la primera capa hemos dejado de la zona central sin pigmento pues entonces en la segunda también intentamos o no utilizar pigmento o si tenemos que usarlo porque creemos que tiene más sentido utilizar menos que en el resto para que siga manteniendo ese efecto en el resto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video